¿Qué tal amigos de Siete Novenos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos acompaña quien está siendo a mi manera de entender las cosas el mejor jugador de la apertura hasta antes del parate. Joel Sánchez de Melgar está con nosotros. ¿Cómo estás Joel? Bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es un gusto conversar con ustedes, con gente de fútbol. Se extraña mucho, así que contento por la invitación. ¿Sentías que hasta el parate estabas teniendo tal vez uno de tus mejores torneos? Sí, la verdad, gracias a Dios estuvo el inicio del torneo acompañado con goles, que era lo que siempre he sentido que me faltaba. Y gracias a Dios arranqué bien. Esperé mucho para el inicio de este año, el campeonato, porque tenía muchas ganas. Venía de una operación el año pasado y tenía muchas ganas de poder hacer las cosas bien. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Joel. Una pregunta muy puntual. Mientras te tocó estar en la selección, se consideró que hiciste un buen trabajo y de un momento a otro dejaste de estar. Esa sensación seguramente de insatisfacción o incomodidad ha conllevado que tú permanentemente pienses de que tienes que regresar y regresar mejor que antes para decir no debí salir de la selección. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? La verdad, como usted lo dice, ese tipo de cosas te dan muchas más ganas de poder demostrar de lo que estás hecho, de tener esa revancha y poder abrazar, abrazarla con muchas ganas y demostrar, como dice usted, lo que puedo servir en la selección. Se extraña mucho, la verdad, tengo ganas de volver. Estoy trabajando para que sea todo más fácil y tener una revancha yo también. Hola, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo estás? Gracias. Ahora, con esta nueva modalidad del torneo, un jugador puede estar en tres equipos, ¿no? El caso, por ejemplo, no sé, de Deza. Deza ha estado en Alianza, ahora va a estar en Binacional y en clausura lo puede poner por esta situación que vive en mundo en realidad. En tu caso, tú estás en Medgar, ¿qué ha pasado o te han llamado de otro equipo para ver la posibilidad de venir a la capital, de darte una vuelta, digamos, a un equipo de Lima? ¿Alguna propuesta has recibido o, en todo caso, la has recibido y te has preferido quedarte en Medgar? Que siento que es tu zona de confort, te siente muy cómodo en Medgar, pero ¿alguna propuesta habrá llegado o no? La verdad, propuesta en sí, no, conversación en sí, pero yo todavía tengo un contrato largo acá en Arequipa. Como tú lo dices, me siento muy bien en Medgar, estoy incómodo. La gente me ha apoyado durante todo este tiempo y quiero retribuirle a todos ellos con mucho trabajo, con esfuerzo y si Dios quiere poder alcanzar el título este año con Medgar. Hablabas, antes de Mauricio, hablabas de un tiempo largo. ¿Hasta cuánto tiempo tiene el contrato con Medgar? Hasta el 2022, estoy. Diciembre de mes. Ah, bueno. Sí. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, acá vamos. Vamos, mira, refrescando un poco la memoria y viendo a qué puntaba el Medgar antes de la pandemia. Era un equipo en el cual Bustos terminó jugando con un 4-2-3, te puso a ti por un lado. ¿Cómo sentiste o cómo viste ese ataque que tenía el equipo? Porque si vemos las bandas, si juega Amoroso, si juega Vidales, son extremos muy distintos a ti, ¿no? De repente son más extremos, más delanteros y tú puedes llegar a ser más un volante que se tira más hacia el centro, que puede buscar el remate, el pase. ¿Cómo has visto ese ataque de Melgar en, por lo menos, la parte final del campeonato? Bien, comenzamos con el trabajo del profe Carlos adaptándonos rápidamente. Creo que se debe a la facilidad con la que él ha querido darnos a entender su idea de juego y también la aceptación y la adaptación que hemos tenido para poder agarrar la idea y poderla plasmar dentro de la cancha, ¿no? Creo que eso depende mucho porque este año recién lo hemos conocido a él y se ha visto en muchos partidos la idea que queremos mostrar durante todo el campeonato. Para mí, volver a jugar extremo ha sido refrescar y volver a algunas épocas pasadas, algunos años anteriores donde jugaba ahí. Lo que me favorece, a mi manera de pensar, es la sorpresa que tengo porque si bien arranco del medio, perdón, de afuera, en los ataques del lado contrario puedo aparecer en el medio y eso a veces sorprende. Entonces, creo que eso me ha dado también más llegada al arco y como tú dices, al jugario de perfil cambiado puedo también encontrar el pase e intentar también rematar. Jugando junto al contención, jugando de extremo, jugando detrás del punta, ¿dónde es Joel Sánchez completamente feliz? ¿Cuál considera que es su ubicación idónea? Más allá de la posición que te pueda poner el técnico y uno simplemente acata, pero ¿dónde es que tú dices, ahí quiero jugar, acá me siento realmente bien? Mira, me gusta tu pregunta porque ya muchas cosas. La verdad, la posición no, sino es cómo te sientas tú dentro de la cancha con la idea que tienes de tu técnico. Me ha tocado estar detrás del punta y hacerlo muy bien y sentirme contento y también me ha tocado estar de repente apagado o no tener esa sensación. Yo creo que el mensaje que te tiene que dar el técnico ayuda a que tú puedas atendir al máximo en cada posición. Lo que a mí me caracteriza es poder atacar, de repente ser más ofensivo, pero sin duda depende mucho del mensaje que te haga llegar el próximo. Cuando Cristian Cueva no está bien, cuando Cristian Cueva no está bien o no tiene equipo o no está jugando en algún equipo del mundo, salta el nombre de Joel Sánchez. Oye, Joel tiene que jugar en el lugar de Cueva. La mayoría de la prensa, los hinchas, las redes, que juegue Joel, hermano, que le den la oportunidad. Si Cueva no está, ahí está Joel. Cuando escuchas eso, cuando lees eso, ¿qué piensas? Y dices, ¿qué piensas? Dices, la madre de todo el mundo habla, pero el hombre, el men, no me llama. ¿Qué hago? Sí, bueno, a veces pasa, ¿no? Yo escucho, como tú dices, que a veces me piden, piden que pueda estar en la selección. Sin duda eso me llena de emoción y como tú dices, rápido el pensamiento de quiero estar, quiero demostrar que puedo ayudar a la selección. No necesariamente reemplazando a algún jugador, sino me siento útil, como lo dije siempre en la ofensiva. Y sí, me llena de ilusión el poder regresar. Sin duda hay una nueva etapa en la selección, se vienen las eliminatorias, y eso te ilusiona que puedas tener alguna chance, ¿no? Joel, ahora tienes un buen técnico, como es Carlos Bustos, en Melgar. Siempre un técnico te pide mejorar en un aspecto, de repente potenciar ciertos aspectos donde eres bueno, y de repente a veces también eliminar algunas cosas que no son productivas para el juego. En ese caso, y clasificando así un poco lo que se puede hacer y lo que no para potenciar a tu equipo, ¿qué te pide en particular Bustos? ¿Para eliminar o para potenciar? Cuando llegó el profe, la idea que siempre mantuvo a los jugadores antes, era que podamos, primero con la misma intensidad, con que vayamos al ataque, podamos recuperar la pelota, que no dejemos avanzar al otro equipo. Y también que podamos tener mucha habilidad, o sea, tocar y poder moverse al espacio. Es algo mucho que recuerdo también del profe Uribe cuando estábamos en la San Martín, que nos lo pedía bastante en el reducido. Y creo que esa idea es importantísima, ¿no? Para poder destruir defensas. Una defensa puede estar bien parada, pero con habilidad creo que no te va a poder parar. O por lo menos vamos a tener más chance de llegar al gol. Joel, sobre lo que mencionas. El técnico actual, Bustos, le pide que con la misma intensidad que van a dar ataque, que regresen, pero, a ver, ¿regresen para posicionarse en determinado sector y presionar, o ese retorno sea lo más breve posible para presionar, o sea, la famosa presión alta? Porque es muy difícil manejar secuencias de presionar, regresar y volver a presionar. O sea, eso en el fútbol es casi imposible. ¿Es eso lo que se les pide? No, 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 el profe nos pide, si la perdemos en cierto lugar en la cancha, podamos, con la misma intensidad, poder recuperarla en ese sector. O sea, recuperación también. Ajá, así es, así es, profe. Hola, Joel, el profe Bustos llegó al Perú caracterizándose un poco, y porque le llegó la oportunidad de dirigir a un equipo joven, como la San Martín. Caso contrario a Melgar, Melgar es un equipo con experiencia, mucho jugador con recorrido tiene Melgar. ¿Les ha hecho saber la posibilidad de traer jugadores, digamos, de la reserva de Melgar? ¿Han visto que existe más competencia interna que antes en Melgar de Arequipa? Sí, la verdad, nosotros tenemos un plantel bien amplio. Hay jugadores en cada puesto, no sé, dos, tres jugadores en cada puesto, que eso genera mucha competitividad. Creo que si uno se duerme un poquito, sabe que el que está atrás te puede dejar esperando mucho tiempo, con muchos partidos. Entonces, esa competitividad ha hecho que nosotros crezcamos en lo colectivo y también en lo individual. Creo que ha generado ese tipo de competencia dentro del equipo. El equipo es, como dices tú, un equipo con gente grande, pero que sentimos la ambición de poder campeonar y sabemos que depende mucho de cómo nosotros seamos receptivos con el profe y con la idea que él tiene. Ahora, Joel, ¿qué pasó en México? ¿Por qué no salieron las cosas como imagino las deseabas? ¿Sigue siendo esa piedra en el zapato el tener una nueva chance para demostrar en el exterior? Sí, como todo profesional, aspira siempre a algo más, aspira a crecer, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Creo que tuve una mala decisión porque el equipo donde firmé me prestó, el préstamo fueron seis meses y no tuve la oportunidad de desarrollarme como se debe, llegar a una pretemporada. Yo he ya iniciado el campeonato, creo, dos o tres partidos. Entonces, eso siempre, Merma siempre tiene alguna dificultad. De repente no, porque en el inicio, sino ya en lo posterior. Cuando llegué tuve la oportunidad de jugar y todo, pero ya después vas sintiendo. Claro. Joel, pasando un poco al tema de Melgar, creo que este Melgar tiene muchas formas de jugar. Se puede empezar desde atrás del juego, desde el arquero, desde un pase limpio para áreas, por ejemplo, que maneja muy bien el juego en salida. Como también puede mandar un pelotazo porque las características de Otoniel Arce te lo permite. Es un jugador que te puede bajar una pelota, que puede controlar bien y prolongar acciones. En tu juego en particular, ¿cuánto favorece tener un futbolista así como Arce? Que no solamente es una referencia de área, porque lo hemos visto cuando sale de ella también, que es un jugador lúcido, que sabe con la pelota y que también creo que potencia a los que están alrededor de él. Sí, para nosotros es importante tener un respiro, tener la posibilidad de tener la chance de llegar con tiempo al área rival. Y ese tiempo te lo da Otoniel. La verdad es un jugador que, pese a su altura, es muy técnico. Nosotros cuando llegábamos a un alto dijimos, hay que centrarla nada más y ya que él se... Después con los entrenamientos te das cuenta que tiene mucha técnica, mucha calidad y eso creo que es importante para un equipo. Acá él se sentió bien cómodo, lo tratamos de que se adapte rápido a nuestro tipo de juego y creo que él está dando frutos y seguramente va a seguir dando muchas alegrías. Porque se siente con la capacidad de poder dominar la pelota, de hacer una pared o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a veces se le escapa, pero él tiene que entender que nosotros lo necesitamos arriba porque es una pieza importante para la gente que viene atrás que nos pueda dar un tiempo y poder crear una jugada mejor. Hace un rato decías que cuando está en la San Martín con el profesor Uribe, te pido, Joel, por favor, que no menciones cuando hables de Julio César Uribe porque se le suben un poquito los humos y se agranda y se pone insoportable. Digamos nada más que cuando estuviste en la San Martín y lo dejemos ahí, ¿no? Mejor. No, imposible. A ver, gracias por decirlo. Profe, disculpe, pero gracias por decirlo. A veces me emociono porque los dos años que yo estuve en la San Martín fueron muy duros para mí y el profe me ayudó mucho. El profe nunca me sacó de un entrenamiento. El profe estuvo siempre con una palabra al viento y eso lo valoro mucho. Yo, Joel, sé algo que quiero mencionar ante ese exabrupto que acaba de tener el señor Alan Díez cuando él sabe perfectamente que el común denominador es la sencillez. Pero bueno, él encanta siempre poner la pelota en cancha contraria, cosa que uno recepciona como tiene que ser. Yo quiero recordar una anécdota muy simpática de esos dos años difíciles que tú tuviste, donde obviamente siempre te consideramos parte del equipo y que el grupo tuvo un gesto espectacular, ¿no? Después que uno hizo una gestión de, ante un partido perdido, tener un premio y los muchachos trasladaron ese premio en muestra de solidaridad, de amistad, de cariño, que en el fútbol es muy difícil encontrar. Por eso ese grupo, habiéndolo encontrado último, fue protagonista, no se mantuvo último y disputó un título. Acuérdate bien de eso. Y eso para uno como técnico es gratificante porque las personas, siempre lo digo, están por encima del jugador y hay muchos petardos que eso no lo va a entender nunca. Para entenderlo hay que haber sido jugador y nosotros obviamente tratamos de entenderlo. Estamos para darles a ustedes todas las herramientas que puedan necesitar para que alcancen su sueño y ese sueño sea felicidad y la felicidad de su familia, ¿no? Yo creo que esa es un poco la interpretación vinculante de un técnico más allá del conocimiento, ¿no? Si no hay calidad de persona, no merece ser técnico y de esos hay muchos también. Así que, tranquilo, te va a seguir yendo bien y por lo demás, disfrutar tu etapa. Disfrutar tu etapa que no seas llamado a la selección para cuando no esté el otro, sino ojalá pueda estar el otro con quien compites y ir a la productividad para ver quién hará el puesto. Eso es lo lindo del fútbol. Así que confío que te va a seguir yendo muy bien. Gracias, profe. Gracias, gracias. ¿Quién ha sido el compañero con quien mejor te has entendido en el juego? Porque a veces, pues, los jugadores dicen, el otro día entrevistaba a Carcaterra me decían, yo extraño a Azulo siempre o a Lobatón, ¿no? A Carlos lo extraño porque me la devuelve bien, nos entendemos, conversamos mucho con él. ¿Tú a quién extrañas? ¿O con quién te llevas bien? ¿Con quién, digamos, te gusta jugar, te acomodas mejor? Acá, en Mediap, he encontrado a un jugador que la verdad me sorprende porque, como tú dices, es alguien que te la devuelve siempre al pie, te la devuelve bien, es este... Chaca. Es Chaca, es Chaca Arias que la verdad tiene mucha calidad para jugar, tiene mucha salida y él encuentra siempre el momento o el pase que te da la facilidad de poder girar o voltear o ya encontrarte la pelota adelante para generar una llegada y eso es importantísimo para un jugador. Hoy sientes que eres uno de los referentes de Melgar, tal vez en tu mejor momento vistiendo la camiseta de Alianza eras el jugador joven que recién salía, ¿no? Hoy en Melgar ya te toca afrontar un rol mucho más protagónico, ¿no? Donde tal vez la hinchada, la dirigencia, la misma prensa no perdonaría mucho una mala actuación. Sí, sí, siento esa responsabilidad con el equipo, con todo el grupo de jugadores, con la gente que trabaja con nosotros porque la verdad hay mucha gente detrás de nosotros que en este tiempo ha sentido la piedad por todo lo que estamos viviendo y me ha tocado estar hablando constantemente con ellos y me siento responsable no solamente dentro de la cancha sino por fuera también que es la parte humana que siempre hay que estar atentos. Claro, Joel, has estado en Alianza, recién lo decía Julio, has participado en Sporting Cristal, ¿estuviste cerca de la U? ¿A inicios de año? ¿Hubo algo? ¿Algún acercamiento? Antes de llegar a Melgar, yo había ya arreglado palabra con Jader acá en Melgar y el día justo el día que iba a firmar o me parece un día antes de firmar me llamaron gente de la U que justo habían suspendido porque ellos estaban en un tema de que no podían contratar a nadie en el 2018 me parece a mitad de eso hasta el 2018 que lo libera y me llamaron para poder conversar pero con un tema ya de palabras no llegué a conversar con ellos ni tener una oferta y creo que esa ha sido la más cercana que he tenido o sea estaba libre podía decidir entre un equipo y otro pero bueno Dios quiso que pueda llegar a cada equipo ¿Crees que hubieses calzado un equipo como la U? ¿Crees que hubieses sentado hubieses calzado Joel Sánchez en un equipo como la U? Sí yo creo que sí la verdad la U es un lindo equipo para jugar hay un hinchado importante que te permite esforzarte te permite darte al máximo siempre estar siempre atento a todo entonces yo creo que sí sería una hubiese sido una bonita experiencia un bonito reto para mi carrera también Joel me queda una pregunta con una respuesta un tanto flotante te preguntaba Julio de que está clara está clara tu polifuncionalidad pero siempre el jugador tiene una posición con la cual dices sí yo puedo jugar de frontera izquierda puedo jugar de derecho puedo jugar de enlace pero en esta posición es donde más rindo ¿cuál es esa posición? puntual yo creo que de 10 me ha tocado jugar de 10 y he sentido que he podido hacer más daño he tenido la posibilidad de asistir más al delantero que en realidad eso me gusta a mí la verdad asistir sentir la posibilidad de darle una pelota de gol a un compañero es como que si yo estuviera anotando el muerto bueno esa es la gran diferencia de 10 sabía que ibas a dar esa respuesta porque ahí estás en contacto más con el balón y cuando asumes tienes a la derecha tienes a la izquierda y tienes al frente tienes las tres orientaciones en cambio cuando estás abierto sí eres una opción al cierre pero estás encasillado y eres más fácil de referenciar entonces los técnicos por algo tomamos decisiones no más que por gusto por un tema de productividad así que me alegra mucho tu respuesta porque hablaba un poco del pase gol ¿a qué jugador del mundo te gustaría darle un pase gol? ¿a qué jugador del mundo te gustaría darle esa pelota filtrada ese pase ese pase que al final sea gol? no yo me quedo con el pase que le di a Paolo en la Copa América de 2015 que permitió que pueda este podamos conseguir también el tercer lugar y bueno con eso me quedo yo a Paolo Herrera que es un gran jugador Julio ahora Joel a este Melgar a diferencia de equipos anteriores del mismo Melgar ¿le va a afectar mucho menos venir a hacer el campeonato en Lima? porque no requiere tanto de la altura por su propio juego sí nosotros veníamos hablando de eso porque en los últimos años venimos jugando de noche acá jugamos 8 de la noche 7 de la noche entonces nosotros sentimos que los equipos que llegan acá no sienten mucho la pegada está el clima fresco en cambio Arequipa se caracteriza por un clima seco que si tú juegas a las 3 de la tarde sabes que el rival no va a poder pasar ni la saliva entonces la ventaja en sí no la tenemos tenemos la ventaja de que está nuestra gente que nos apoya que siempre está en el estadio pero por la altura ya no sentíamos un tipo de ventaja y la gente también que los jugadores que venían tampoco sentían eso entonces la cancha está linda como para poder jugar entonces se sentían cómodos acá y jugar allá en Lima no creo que nos vaya a afectar porque como tú dices tenemos un gran equipo y que podemos dar pelea a cualquier rival claro sienten que con ese equipo perdón Mauri sienten que con el equipo que tienen van a pelear de tú a tú la opción de campeonato con los tres llamados grandes y bien llamados porque son parte de la historia de disputarle este año de campeonato Joel siente que tienen todos los argumentos como para poder campeonar yo creo que sí tenemos muchas posibilidades porque hay muchos factores tenemos un buen equipo tenemos gente que está atrás de nosotros que siempre está pendiente tenemos un cuerpo técnico que nos da todas las facilidades para que uno como deportista pueda desarrollarse de la mejor manera y creo que como dije antes la competitividad que tenemos en el grupo va a ayudar mucho que podamos llegar a buen nivel en esta en esta última etapa de año que vamos a jugar en Lima Maury es importante pensar en lo colectivo y creo que tenemos que ser el equipo siempre siempre he escuchado que el equipo está sobre el jugador así que primero hay que pensar en equipo voy bien quiero seguir así pero siempre ayudando al equipo ¿qué disfrutas más un gol o un pase gol según lo que has dicho? no un pase gol siempre lo disfruto lo disfruto mucho lo disfruto mucho lo disfruta mucho Joel lo disfruta mucho pero se disfruta más el gol tú sabes que el gol se disfruta más sí claro ahora Joel si suena tu teléfono y es el profesor Gadeca y te dice Joel si me tuvieras que decir dos razones por las que tú crees que dejaste de ser considerado en la selección ¿qué responderías? yo creo que en el 2017 que estuve en Cristal no fue un año muy bueno para mí yo llegué con una lesión y eso fue frustrante porque no me dejaba no me dejaba jugar no me dejaba desarrollarme adecuadamente y después perdí continuidad perdí confianza perdí todo creo que eso eso fue la fue la principal razón por la que ya después de 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 2017 no me convoque más el profe ¿no? listo muchachos nada Joel ha sido un gusto realmente estar contigo te agradecemos y ojalá que que el nivel que tengas al retomar al reiniciar el campeonato sea mejor aún que el que tenías antes de la para ¿no? no muchas gracias por por la entrevista por por hacerme acordar de tantas cosas por conversar por dialogar con ustedes esto se extraña la verdad no solamente el hecho de competir sino el hecho de frecuentar con personas que tienen el mismo gusto por el fútbol así que muchas gracias bueno ya estaré en Lima profe ahí saque su equipo de de pichando que siempre le ganaba ahí en la San Martín ya lo picaste ya ya lo picaste ahorita termina y empieza a entrenar tenía que decirlo un gustazo Joel un gustazo han despertado a León está dormido Joel ese look es parte de la cuarentena o si imagínate lo aburrido que estoy me tengo que hacer me tengo que hacer la cabeza para para desaburrir porque la verdad uno uno con algo tiene Joel uno con algo tiene que entretenerse entretenerse y ahora me cochinea por el bigote imagínate yo pensaba pensaba que había pensaba que había comado un chichamore y no tenía ni miedo Joel un gustazo un corto abrazo un abrazo Joel un abrazo de igual manera de igual manera ya muchachos de igual manera do Gracias por ver el video.